Bueno, bueno Sebastián, otra carrera más, ya estamos casi finalizando, así que ya te estás llevando todos los triunfos. Contamela cómo lo corraste este, el clásico, ¿no? Sí, la verdad que sí, la rima ahí entre verás, mamá, y después ya hay que experimentar la cancha, ya hago diferencias. Ya hiciste la diferencia y ya te fuiste, ¿no? Te quedaste con el clásico y a quién se lo va a dedicar. A la gente lo hace arriba. A la gente lo hace arriba, ¿no? Se lo merece a Dios, sí. ¿Ya tenés alguna otra carrera, mamá? Ya estamos, ya estamos. Ya te completaste hoy todo el día, toda la jornada. Mañana hacemos un crudo el eje, así que vamos a ver si tenemos suerte en crudo el eje. Bueno, hoy ya podemos decir que sos el destacado, porque corriste la mayoría de las carreras, la ganaste, y bueno, en su totalidad, te felicitamos todos, tú te felicitas. Gracias, Rodolfo. Gracias.